Presidente, creo que es un momento fortuno. Defínanlo, reúnanse urgente, será en tres días, una semana, y definan el área para que se haga la propuesta. Nosotros sobre esa definición, donde ustedes establecen de dónde a dónde, empezaremos con el expediente. Yo creo que es el momento ya de definir las cosas, están todas las autoridades. El área que está quedando como se hizo, de amortiguamiento, estamos dejando como se hizo esto. Eso depende de ustedes. Si quieren, establecen un área de amortiguamiento, y si no, es obligatorio. La zona de amortiguamiento ya sería la zona de andanería. Eso tienen que decidirlo ustedes. No es una decisión mía. Son ustedes los dueños de la tierra, son ustedes. Dueños de la comunidad, son ustedes. Si no hay un acuerdo en la comunidad, va a ser difícil que iniciemos con el expediente técnico. Sí, ya les vuelvo a decir, acá estamos 30 personas, pero la comunidad tiene 200, 300 personas, 300 jefes de familia, y esas cositas tienen que establecer. No es un querer mío. Así están establecidas las normas, y sobre esos temas también conversaremos. Yo le pido al presidente que tenga a bien coordinar adecuadamente con el alcalde, con las autoridades, con la población, para definir este tema. En general, si me permiten, señor presidente. Con la venia del caso, señores comuneros, señores autoridades, creo que estamos vertiendo todo el día hoy día, y es por algún interés que nos importa a cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, no creo que por algún compromiso, nada más. Creo que cada persona debemos tomar conciencia a ese lado que estamos viendo aquí. Quiero hacer algunas, de repente, una pequeña pregunta que me podría decir, sacarnos ustedes, ingenieros, algunas dudas. Realmente también en una institución pública, en este caso el DREM, y Dirección Regional de Energía Minas, a esos amigos del que estamos viendo, en algunos casos nos pone en un confrontamiento. Bajo tutela de ellos, de esa institución DREM, los amigos se metieron en la cabeza y le dijeron, en un curso, no dejo mentir, y el señor gobernador también está escuchando, suban nomás a trabajar arriba, nadie les va a quitar nada, están amparados con la ley. Entonces aquí hay un confrontamiento, prácticamente, una institución, otra nos asesora, el otro, otro. Entonces, en eso equivoco estamos, ¿no? Entonces, ahora otra pregunta sería, ¿qué haríamos frente a eso? Por ejemplo, toda esta parte está concesionada con los grandes mineros. Si en algún momento nosotros ya lo reconocemos todo, viene a, de acuerdo a su concesión, a ocupar, ya no va a haber acceso, de acuerdo a este reconocimiento que vamos a hacer nosotros, o qué es lo que va a suceder, quisiera también, en ese campo, o también, señores comunistas, hay que preguntar, y aquí está el profesional acá, hay que sacar las dudas, aquí, algunas inquietudes hay que hacerlo llegar, para que nos saque al aire, que nos pueda aclarecer. Entonces, estamos a tiempo, ¿no? Y en eso, en ese tema, quisiera que nos aclare, ingeniero, creo que sí, este, cuando tomamos ya la pulsión, declaramos una resolución, a mi modo de pensar, creo que vamos a hacer, respetar a la comunidad, que no ya intervenga ninguna otra actividad minera, ningún otro concesionario. Creo que va a ser zona intangible, estamos hablando, ¿no? Entonces, lo cual también, el pastizal crecerá hasta cierto tamaño, ahí recién también entrarán los vecinos, quienes están aledaños con sus ganados. Por tal, nos ha indicado, nos está indicando que va a venir un personal de la región a, siempre a chequear, a ver, a guardiñar. Entonces, quisiera también que nos haga, que nos hagas, ingeniero, un amplio conocimiento, información, para tener conocimiento de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, señor. Respecto a los mineros, para que ellos tengan permiso para trabajar, tienen que tener un reinfo. ¿Ya? El Estado tiene que autorizarles con un reinfo. Si no hay reinfo, ellos no pueden entrar. No puede, no se puede entrar. No, la DREN no puede autorizarles. ¿Ya? No sé quiénes serán. Vamos a ver, yo mañana voy a pedir toda la información a la DREN, con la zona de, con los GPS que hemos hecho. ¿Qué empresa minera está en tal sitio? O empresa o minero artesanal está en tal sitio. Todo eso vamos a ver. Si no tienen reinfo, ellos no tienen por qué trabajar. ¿Ya? La DREN no autoriza ningún trabajo si no tienen reinfo. Y el reinfo es parte también de la autorización de la comunidad. El uso superficial. El uso superficial. Eso no estamos dando en ningún momento. No hemos aceptado. Estas cositas tienen que saber también, ¿no? Reinfo autoriza el dueño de la concesión. ¿Qué me han dicho? Laifan. 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 Si es laifan, ellos autorizan. ¿Ya? Con permiso, con autorización de la DREN, la energía inmino. Entonces, es todo un trabajo. Solito, yo no me puedo autorizar y sacar un reinfo. Y el reinfo se ha cerrado. No está aperturado. Se ha cerrado el 21 de abril. Todas esas cositas tienen que saber ustedes también, señor presidente. Si ellos quieren trabajar, usted como dueño de la tierra, tiene que pedirle, a ver, ¿dónde está su reinfo? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Sobre qué base ha venido a trabajar? Todas esas cositas, por favor, establezcan. En caso que, disculpe ingeniero, en caso que tuviera reinfo, ¿cómo sería la forma de desocuparlo? A pesar que no estamos dando autorización nosotros. Hay que conversar con la DREN. Porque un denuncio minero lo autoriza el Estado Central. No es la DREN. La DREN solo ve temas de minería artesanal. ¿Me están entendiendo? O sea, la DREN ve estos casos, este trabajo. Pero el denuncio minero, la IFAM, por ejemplo, ha hecho al Ministerio de Energía y Minas. al INGEMED. Ellos son los que autorizan estos trabajos. No es la DREN. La DREN solamente otorga el reinfo para que trabaje el minero artesanal. pero como ahora estamos ya permanente, vamos a estar permanente, coordinación, ustedes vienen y yo convoco al director de la DREN para preguntar directamente con ellos y ustedes sepan en qué situación están trabajando. si viene el alcalde, igual voy con el alcalde. Eso es... Muchísimas gracias, ingeniero. Ya. Yo les propongo, hagan una reunión urgente, planteen el área de conservación, si van a tener área de mitigación, amortiguamiento, a buena hora. Y si no, igual, se plantea sin zona de amortiguamiento. Ingeniero, también queríamos... una pequeña aclaración quisiera. Si la empresa o los señores que están trabajando, ha sacado su reinfo y eso tienen que presentar a las autoridades o no. Entonces, acá las autoridades porque ignoran lo que están haciendo trabajos, ni siquiera informan a la comunidad. Es nuestra preocupación. Porque ellos, desde el momento que... Por ejemplo, ha habido una asamblea, en una asamblea, dice, ¿cómo se llama? que vayan a trabajar. Y con esa venia, ellos vienen a trabajar. Pero sin presentar ninguna autorización. Ahora, vienen capacitadores, así como, ¿cómo se llama? del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ellos han dicho en esa charla, por ejemplo, ha debido de invitar a la población. 24 horas antes, invita. Y asisten el 100% solamente. Yo era el único que no era el... ¿cómo se llama? Así de casualidad que me avisan, entonces, de curioso me fui. En ahí, también, como se llama el personal que ha venido, le ha dicho que ustedes pueden ir a trabajar, nadie les va a este, pero no, a ellos no les ha, no les ha condicionado en diciendo de que ustedes tienen que presentar o esos documentos son fundamentales de que para tener un pase o un acceso, la comunidad les tiene que autorizar o por lo menos presentar los documentos que ustedes están haciendo. una cosita, si es que les han capacitado es que probablemente tengan su vehículo. O sea, el ladrén no va a venir pues a capacitar a un ilegal totalmente. Viene bajo los permisos que ellos tienen. Eso también hay que... Por eso, mi duda es ¿por qué a la comunidad o a las autoridades no presentan esa autorización? Es que no están obligados a preguntarle a la comunidad. El reinfo se ha establecido para eso. El reinfo se ha establecido para eso. O sea, que la comunidad acá no pinta el... A ver, lamentablemente esas cosas también hay que saber. El reinfo como está lo otorgan desde Lima, sale resolución. No preguntan pues a la comunidad. Yo les estoy hablando con la verdad para que ustedes tengan conocimiento, sepan esta situación. ¿Cuántas áreas le habrán otorgado en el reinfo? Hay que ver. Mejor ya no vamos a discutir el tema. Mañana mismo yo voy a ir al Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección Regional de Energía y Minas para preguntar con la... con las coordenadas a quién a quién han autorizado esta mina acá en... en Llanos. ¿No es cierto? Porque les voy a decir de todo, pero si no conocemos los documentos va a ser en vano. de la Dirección de Energía y Minas